Remos aquí para recordar que el 31 de este mes, que cojan para chavos sin piezas, chequear la película Foy, no es una película latina ni nada, pero fue producida por latinos, David Alcántara, Manny Pérez, por mí, Suey Mendel, actor principal Manny Pérez, David Castro, un chamacito de 16 años, actor fenomenal, enseñen apoyo, cojan para allá, Remos le voy a poner el link abajo de este video, para que ustedes compren los tickets. El 31 de este mes a las 5 de la tarde y el 1 de agosto también creo que a las 5 de la tarde, chequeen la película, chequeen el preview por favor, ya ustedes saben, suave.